Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus vejillas Con esos deseos de sean niños Y quien se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean niños Y quien se acompañen de caricias De mujer bonita De mujer bonita, de mujer bonita Y quien se acompañe de caricias Y quien se acompañe de caricias La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa De mujer bonita, de mujer bonita Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Darme una esperanza Que me enamorado Me tienes loquito desde el día Que mismo copiaron tu mirada Supieras la dicha que sentías Y solo mirarla ya temía Saben que mis manos son de casa Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita La la ira ira rara La rara La rara La la ira ira rara La rara La rara Y quien no se inspira Al verte linda Con esos besitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y quien se acompañen de caricia Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tener entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Al verte linda Con esos besitos en tus mejillas A quien no le gusta tu mirada Y quien no le gusta tu mirada